Buen día Diego, Leti, así es y luego de una semana de manifestación por parte de los pobladores del barrio Yetaití, Medina y Valle Apuá forzaron la presencia de la ministra Claudia Centurión, ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la ciudad de Pilar vino a recorrer la zona de obras de la defensa costera, teniendo en cuenta que los vecinos manifestaban que a raíz del cierre de compuertas una estructura hecha sobre el arroyo en Bucú y el cierre de las compuertas hacía que las aguas inunden las viviendas, las chacras y los campos principalmente de esta familia estuvo la ministra Claudia Centurión ayer haciendo el recorrido y se comprometió a dar las soluciones inmediato dijo que iban a hacer todas las revisiones de las obras y también manifestó que aún no tiene garantía las obras realizadas y que van a ir realizando los ajustes necesarios para ir calibrando las acciones a desarrollar desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones comentó que el consorcio CTC que es la encargada de las obras se va a quedar por lo menos durante tres años para seguir trabajando en la ciudad de Pilar también adelantó de que están viendo los recursos económicos para el llamado a licitación de la fase B y la fase C de la defensa costera que se viene ejecutando en la ciudad de Pilar nosotros vamos a articular todas esas acciones para que esto sea inmediato y le tenemos de nuevo al consorcio en tres años más para mantener y también nos estamos ocupando ya de poder encontrar financiamiento para la segunda y la tercera etapa en un solo llamado para que esta obra tenga término y sea completa a la brevedad posible ahora mismo lo que vamos a hacer es que no tenemos amenaza de lluvia porque hay que entender que si hay lluvia se restringe el manejo de las compuertas eso tenemos que entender todo lo que hoy tenemos ahora es enorme, tiene su condición entonces hoy no tenemos amenaza de lluvia tenemos la bomba funcionando yo personalmente ya vi uno de los complejos de bomba de la casa bomba todo funcionando vamos a ver la siguiente para poder abrir de manera controlada la puerta y que pueda desagotar más rápido el embalse que se creó ahora, de nuevo, la semana que viene tenemos el nuevo pronóstico de lluvia eso se va a tener que cerrar porque así fue pensado esto lo que vamos a trabajar con la mesa técnica, con la EDI y con la ITEIPU es que más se puede hacer desde el punto de vista hidráulico para poder contener y hacer este manejo de lo que queda afuera del área de seguridad que es este anillo, que es donde están ustedes, verdad porque de nuevo, para nosotros no es suficiente solamente con garantizar lo que queda dentro del anillo sino que los pobladores, las personas que están fuera de ese anillo ¡Gracias por ver! por favor Gracias por ver el video.